Hola Rafael, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la primera edición. Bueno, estuvimos en Silípica. ¿Por qué Silípica tiene tanta importancia en el marco y en la vida de Mamantula? Porque Mamantula vivió allí algunos años, en el interior de Santiago del Estero, en Silípica, porque su papá tenía una encomienda. En aquellos tiempos, los encomenderos eran aquellas personas que tenían a su cargo los esclavos. En nuestro Santiago del Estero, por ese entonces, los encomenderos tenían esclavos a los indios. Bueno, Mamantula vivió allí y desde allí emprendió un camino de fe y devoción hacia provincias del norte, llevando estos ejercicios espirituales. Y además también el objetivo de Mamantula, al recorrer diversas provincias del norte argentino y después dirigirse hacia Buenos Aires, a la capital federal, era pedir para que la compañía de Jesús, los jesuitas, regresen a tierra argentina. Bueno, Silípica es un lugar muy importante para la Mamantula porque allí vivió varios años y allí comenzó este camino de fe y devoción. Y en este lugar se está construyendo la capilla que va a albergar la imagen de la futura Beata en el departamento Silípica, en Silípica en realidad. En medio del monte, en un camino enripiado, se está erigiendo esta estructura muy, pero muy imponente, muy importante. Ya está en etapa, en el proceso de construcción. Va a finalizar, se cree. El próximo 5 de septiembre será el día en que se va a inaugurar la capilla donde va a albergar y se va a venerar la Mamantula, días después de la beatificación, que va a ser un acto de fe y devoción muy importante para los santiagueños porque, como dicen algunos conocedores del tema, va a pasar seguramente muchísimos años para que Santiago del Estero tenga una Beata y si Dios así lo quiere y las pruebas del Vaticano lo corroboran, que ya prácticamente es un hecho. Una vez que es beatificada, en este caso Mamantula, el proceso para la canonización, o sea que se convierta ya en santa, es prácticamente nada. Bueno, pero eso es un proceso que lo vamos a explicar o se lo puede explicar los investigadores y quienes hablan sobre el tema. Pero bueno, vamos a conocer, esto es un avance nada más de la construcción, de la capilla de la Mamantula, en Quimilí y Alborbel, les voy a dar otros datos muy importantes que tienen que ver con parte de la construcción edilicia. Muy bien, lo vemos. El próximo 27 de agosto, María Antonia de Paz y Figueroa será epicentro de un acto de fe y devoción para los santiagueños y para los argentinos. Mamantula, como la conocemos, será beatificada en su tierra. Pero esta vez hicimos 53 kilómetros desde la madre de ciudades hasta Silípica, el pueblo que eligió Mamantula para vivir por algunos años y de aquí emprender, un camino de fe y devoción. Llegamos hasta este lugar para conocer un poco más sobre la historia de sus vecinos y cómo valoran esta importante historia para la feligresía católica. Pero además, conoceremos cómo se construye el proceso de construcción de la capilla que albergará fe y devoción hacia Mamantula. Justamente estamos ya en la etapa final de la construcción de lo que va a ser su capilla, la capilla en honor de María Antonia, aquí en Villa Silípica. Ya al día de hoy, a pesar de no estar terminada, son cientos los peregrinos, los turistas que vienen a visitarla y que estimamos que cuando esté terminada, bueno, la villa va a ser un lugar de encuentro de fe muy importante. ¿Qué dijo el Papa Francisco de Mamantula? Mamantula está pasando por aquí, mamantula está pasando por aquí, Cuando ella pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Cuando ella pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. ¡Viva Mamantula! ¡Viva! Bueno, ¿vieron lo importante que es para la gente silípica mamantula? Sí. Una estructura que ya se está terminando, una iglesia que ya se está terminando prácticamente. Está quedando muy linda, ¿no? Muy linda. Una estructura imponente en medio de un camino de tierra. Hay que tener en cuenta que la localidad del pueblo de Silípica, a la distancia que hay a la capilla, son aproximadamente 5 kilómetros. Un dato muy importante, que esto todavía no lo sabe nadie, pero ya quienes están a cargo de la construcción de esta capilla, y el padre también, Monchi Tenti, que nos ha facilitado mucha información, es esto. ¿Quién va a tener a su cargo la construcción de los vitró, o los vitrales, de la capilla de Mamantula? Va a ser Félix Bunge. ¿Félix Bunge quién es? Es un hombre que se dedica a un trabajo muy artesanal. Es un mendocino, pero que está erradicado en la capital federal. Allí tiene su taller en el barrio Portoño de San Telmo. Félix Bunge es denominado el señor de los vitrales. Hizo los vitrales para, por ejemplo, el Teatro Colón y la Catedral de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Félix Bunge, el señor de los vitrales, va a tener a su cargo la construcción de los vitrales de esta capilla en medio del monte santigueño. ¿Y qué va a consistir en los vitrales? Van a tener la imagen de la Virgen Dolorosa y la imagen de San José. Estas dos imágenes eran muy devota Mamantula. Y es por eso que en homenaje van a ser soledores. Todos estos detalles esta noche. No se pierda el informe esta noche, entonces, con todos los detalles con Víctor Gauna. Gracias, Víctor. De nada. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, nos invitamos para esta noche a las 20 y nosotros mañana a 13.15. Mañana a 13.15 nos reencontramos. Que tengan buen resto de jornada. Gracias. Gracias.